Un placer presentar a mi vecino, al profesor Juan Manuel Carvarela, que es biólogo, investigador del CONICET, y es ya un hombre de la casa, con él iniciamos esta primera información donde estábamos tan enascuas acerca del COVID-19. Juanma, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los escucho perfecto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué movida? ¿Qué semana movidita? ¿Qué picantito que viene todo el tema acerca de la pandemia y estas últimas informaciones que estuvieron circulando? Entre ellas hubo un par de expresiones que venían a través de la Organización Mundial de la Salud que nos tuvo ayer un poco como en asco a todos, ¿no? Medios preocupados. ¿Qué nos podés comentar acerca de cómo estamos con el tema de la pandemia? ¿Qué nos podés transmitir, Juanma? Bueno, sí, como vos decís, estamos en una semana bastante movida. Ayer circuló, ayer fue un día particular, porque primero circuló, tenemos la vacuna rusa, los rusos ya tienen vacuna, y unas horas después empezó a circular esta supuesta frase de la Organización Mundial de la Salud, no hay cura, no hay cura ni nunca la habrá, una cosa así. Pero bueno, vayamos por partes. Entonces, primero, la vacuna rusa. ¿Ya tenemos la vacuna? ¿No la tenemos? Bueno, hay que ver, porque lo que se está difundiendo es que los rusos lograron pasar a fase 3 con un candidato vacunal muy interesante. Eso no quiere decir que tengamos la vacuna, y no quiere decir que ya está, sino que es una vacuna prometedora, un candidato vacunal prometedor, que desató respuesta inmunológica en las personas con las cuales se probó, pero que todavía no sabemos si nos protege efectivamente con la enfermedad. Así que, este primer tema tenemos que comunicarlo con muchos cuidados, porque, si bien es muy interesante este candidato vacunal, es muy interesante que ya tengamos tres vacunas, en tan poco tiempo ya tengamos tres vacunas, estudiándose en fase 3, todavía no es una solución. Y respecto a lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, en realidad, por un error de traducción, en realidad lo que dijeron ellos es que no hay una cura milagrosa, no hay algo que de un día para el otro termine con la enfermedad. Y eso es así, lo sabemos todos, estamos desde el inicio de la pandemia hasta hoy, estamos con alrededor de 17 millones de casos en todo el mundo, en ningún momento la pandemia se frenó, sino que siguió avanzando en distintos epicentros, entonces, obviamente no va a haber una forma milagrosa, una cura milagrosa, y menos de un día para el otro. Entonces, con esta necesidad que tenemos todos de recibir información, de salir de esta situación, muchas veces la comunicación es un poco irresponsable, un poco, no sé, irresponsable, digamos, y terminan saliendo estas noticias que nos dan, por un lado, una gran noticia como decir, bueno, ya mañana tenemos la vacuna rusa, podemos salir todos, y a las dos horas nos dicen, nunca vamos a salir de esta situación. Bueno, ninguna de las dos cosas es así. Todavía no tenemos una vacuna, hay varios candidatos que se están estudiando, y por otro lado, tampoco es que la Organización Mundial de la Salud dijo, esto no tiene solución. Ninguna de las dos cosas hay que tomarlo con tranquilidad, las vacunas las tenemos que hacer con muchísimo cuidado, porque no queremos vacunas hechas así nomás, y tampoco vamos a salir de esta situación. Obviamente vamos a salir, pero en este momento lo único que podemos hacer es cuidarnos y tratar de salir lo menos posible. Mirá, respecto al tema de la vacuna rusa, que al menos por lo que salió en algunos medios barajaban la posibilidad de que esto pueda llegar a implementarse hacia fines de octubre, ¿no? Si esto pudiera tener certeza, eso no quiere decir que antes de fin de año todo el mundo estaría vacunado, ¿no? ¿O cómo sería la proyección de algún tipo de vacuna? ¿Qué tiempo lleva más o menos la posibilidad de empezar a implementarla, ¿no? En todas partes. Bueno, eso depende de un montón de factores. Lo que se inició en Rusia es la fase 3, en la cual se va a ver si el grupo de personas que recibió vacuna se infecta menos que un grupo de personas que no recibió la vacuna. Eso es lo que falta determinar. Esos ensayos salen bien, estos ensayos duran algunos meses. Yo supongo que hacia fin de año tendremos algún resultado al respecto. Y si fuese positivo este resultado, de tanto la vacuna rusa como la que hace la empresa Pfizer, o incluso la que hace el gobierno chino, hay que ver, bueno, justamente si funcionan, si tenemos buenos resultados, habrá que producirlas masivamente. Y eso depende de qué vacuna, cada vacuna de estos candidatos, cada uno es distinto, y es distinto también la producción a la escala. Entonces, bueno, eso también depende de los tiempos. Yo no lo sabría calcular, no me animo a decirlo, porque son empresas que tienen, y gobiernos que tienen gran capacidad de generar vacunas a gran escala, pero bueno, no es fácil, necesitamos vacunar a todo un planeta. Estamos cerca de los 8.000 millones de personas dentro del mundo, no podemos pensar que rápidamente vamos a tener, automáticamente vamos a tener producción para todo el mundo. Y después viene la parte de la distribución. Así que yo, no me animo a decir tiempos, pero yo creo que este año de ninguna manera vamos a tener acceso a una vacuna. Lamentablemente todos queremos tener una vacuna, pero yo particularmente insisto en que tenemos que tener una vacuna que funcione y una vacuna bien hecha. Y para hacer esas vacunas, para hacer esas vacunas que necesitamos, se necesita tiempo. Se necesita no saltear procesos, no saltear fases de ensayos, estar seguros de que no trae problemas, estar seguros de que nos protege contra la enfermedad, y en ese momento poder aplicarlas a la población. Hemos visto muchas vacunas que fallaron, incluso por ejemplo la vacuna del dengue que se licenció hace un par de años, resultó no ser efectiva al final, después de pasar todas estas fases, las mismas que están pasando las vacunas para COVID. Así que yo diría que hay que tener cuidado, seguramente sea el año que viene, el año que viene vamos a tener novedades, pero esto de en octubre ya tenemos la vacuna, me parece un poco irresponsable comunicarlo de esta manera, y digamos, ¿por qué? Si terminamos generando falsas expectativas en la población, y yo, digamos, nada indica que para este mes tengamos una vacuna disponible. Oye, Juan Manuel, ¿qué tal? Juan Manuel, te habla, ¿sí? ¿Qué tal? Yo tengo una duda, ¿qué tal, cómo estás? Mira, nosotros nos inscribimos para la prueba de la vacuna de Pfizer, ¿sí? Y nos llamaron por teléfono ya a mi marido y a un amigo nuestro, para arreglar, porque los vienen a buscar, los vienen a buscar para llevarlos a la fita militar, y hacerle unas pruebas, unos estudios, y después dicen que todo el procedimiento dura dos años. ¿Hay riesgo con este tipo de prácticas? No, bueno, bueno, en realidad siempre hay riesgo, pero el riesgo es mínimo, porque se hacen protocolos. Entonces, la vacuna de Pfizer nada indica que pueda llegar a ser peligrosa, porque es, digamos, uno no se expone a un virus entero, sino lo que es la vacuna es un pedacito de información genética que nos inyectan para que nuestro organismo, bueno, sintetice, digamos, traduzca esa información genética, genere una pequeña parte del virus, y el sistema inmunológico responda a eso. Así que, yo, y además que los primeros ensayos, las fases 1 y fase 2 de prueba, no mostraron ser tóxicas, ni tener, ni generar, este, más allá de un poco de fiebre, una o dos veces en pocos pacientes. Así que, nada nos hace pensar que son peligrosas. Ahora, lo que no sabemos, lo que no estamos seguros, es que realmente nos protejan contra la enfermedad. Y eso es lo que se va a iniciar en nuestro país, con esta vacuna. Se va a hacer un grupo grande de personas, las cuales se les va a dar vacuna o un placebo, el paciente no lo va a saber, el médico tampoco, estos ensayos son de dos de ciego, se van a vacunar con placebo, dijimos, o con este candidato vacunal, dos grupos de personas, y se va a dar en unos meses, el ensayo entero dura dos años, pero ya en unos meses vamos a tener información, vamos a ver si el grupo vacunado se infectó menos que el grupo que recibió, que no recibió la vacuna. Si eso sucede, perfecto, ya pasamos a la fase 3, y ahí estaríamos en condiciones de empezar a producir masivamente la vacuna. Así que no hay riesgo, digamos, siempre hay riesgo, pero está minimizado, no mostró ser, no mostró traer problemas en las primeras bases que se probó con humanos, y además tenemos detrás todo el sistema sanitario argentino, la investigación y la microbiología, que es realmente muy reconocido en todo el mundo. Así que estamos cuidados por ese lado también, así que yo no creo que haya problemas con esta fase de estudio de la vacuna. Una preguntita, Juanma, la verdad que es muy interesante poder contar con vos acá en nuestro programa, y esto tiene que ver, digo, Donald Trump, que está en plena campaña política para ver si puede renovar su mandato, amagó, entre otras cuestiones, el tema de la reapertura de las escuelas. En función de esto, bueno, hubo una publicación que planteaba que un estudio con chicos de uno a cinco años eran cien veces más que personas adultas potenciales transmisores del COVID, ¿no? Ergo, esto implica que frente a ese análisis, la apertura de escuelas y demás podría transformarse en un poco de contagio difícil de controlar. Ahora, recientemente en Alemania vemos que se estaba planteando la vuelta a la educación presencial. Todos tenemos claro que no hay nada que pueda reemplazar a la educación presencial, que en todo caso lo virtual es un soporte. Si entendemos que en el transcurso del año es muy difícil tratar de haber una vacuna, ¿no? Frente a las presiones, que hay de la vuelta a la escuela, ¿cuál es tu visión respecto a la Argentina, no? Que hoy tenemos un nivel de contacto importante. ¿Vos ves que haya algún tipo de posibilidad que el año que viene se pueda tener educación aunque sea de manera semipresencial? Bueno, si están... Vayamos por partes. Muy interesante la pregunta. En principio tenemos un país muy diverso respecto a la situación del COVID. Tenemos zonas que están en distanciamiento social por entidad obligatoria. Si bien estas últimas semanas se fueron viendo cada vez más casos fuera de lo que es el AMBA, el país es diverso y tiene zonas que no... que tienen muchísima menos circulación del virus que otras. Entonces, bueno, veamos en qué zonas primero. Seguramente, si hablamos del AMBA, que es la zona donde más... donde tenemos el foco principal en nuestro país, yo no creo que sea posible volver a una vuelta a clases presencial hasta el año que viene. Seguramente, no lo sé, en realidad es difícil hacer pronósticos con esta enfermedad que no conocíamos hacia fines del año pasado, pero yo no lo veo probable porque justamente estamos en un momento de muchísimos pasos. Por ahora, solo el aislamiento es lo que nos... lo que nos protege de la enfermedad. como dijo el gobernador, vamos a estar en esta cuarentena intermitente, tendremos momentos de mayor apertura y momentos de cierres más estrictos, pero yo no veo que en esas mayores aperturas se pueda incluir las clases presenciales. Por lo que vos decís, porque los reportes todavía son... todavía no tenemos no tenemos certeza, porque tenemos trabajos que muestran que, como vos decís, los chicos tienen mucha mayor carga viral que los adultos. Hay reportes que dicen que los chicos no tienen tanta carga viral, pero todavía no lo sabemos. Sabemos que contagian, no sabemos si más o menos que los adultos, y además la vuelta a clases también generaría una circulación muchísimo más grande de personas, y sabemos que la circulación de personas es lo que demuestra, digamos, reducir la circulación de personas es lo que logra bajar los casos. Así que, por el lado de los pocos de contagios de los niños, no sería una buena idea, porque no sabemos todavía cuán importantes son en cuanto a la generación de pocos a contagiar, y por otro lado, en cuanto a la circulación, seguramente tampoco sea buena idea porque queremos bajarla lo más posible. O sea, todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa, más allá de la importancia que implican en las clases presenciales, es un área que podría llegar a flexibilizarse como una de las últimas, ¿no? Se me ocurre con este criterio que vos estás planteando también. Sí, 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 totalmente. Yo también en las clases es terrible, como vamos a decir, la presencialidad es absolutamente imprescindible para dar clases. Lo que estamos haciendo, bueno, tratamos de hacer todos los alumnos y los docentes hagamos lo mejor que tenemos para lograr algo, si logra alguna especie de educación muy interesante, pero de ninguna manera es como la presencial, pero yo no creo que sea viable en el corto plazo volver a las clases presenciales, al menos en el AMBA. No sé en lugares del país que estén en situaciones mucho más, con la situación mucho más controlada, tal vez sea posible hacia fin de año o en los próximos meses, pero en el AMBA yo lo veo muy difícil. Juan Manuel, dos preguntitas. Una tiene que ver con respecto a los síntomas, o sea, los síntomas nuevos que se han descrito como jaquecas, diarrea o vómitos. ¿Qué hay de esos nuevos? O sea, ¿son nuevos síntomas o venía todo medio mezclado y tenían resultados de COVID positivo en situaciones de estas y no se había categorizado, digamos, como síntomas? Sí, bueno, los síntomas es una pregunta muy interesante. Los síntomas, bueno, primero estamos aprendiendo de la enfermedad porque es una enfermedad muy nueva. Entonces, al principio, solo los síntomas, al principio, bien al principio, estamos hablando de fines de marzo, solo se tenían en cuenta síntomas respiratorios. después se agregó dolor de garganta, después empezó a ver en la literatura que era muy común, demasiado común, la pérdida de olfato y gusto se agregaran esos síntomas y también, en ese mismo momento, se fue viendo que eran también bastante comunes síntomas gastrointestinales y también dolor de cabeza y fiebre. Entonces, así se está ampliando el caso sospechoso, la definición de casos sospechosos. no es que el virus esté generando nuevos síntomas, no tuvo tiempo para mutar de esa manera, por así decirlo, y por otro lado, no tenemos capacidad de analizar si lo que mutó el virus es los cambios que está adquiriendo fueron, digamos, alcanzan como para generar distintos síntomas, sino que se fue acumulando evidencia. Primero, como era un coronavirus parecido al SARS-1 que generaba síntomas respiratorios, bueno, nos concentramos en los síntomas respiratorios. Después empezaron a ver estos síntomas neurológicos tan particulares de pérdida de olfato y gusto y ahora también se están viendo síntomas gastrointestinales. Yo no creo que sea el virus que esté cambiando los síntomas, sino que nos damos cuenta mejor nosotros si generan, digamos, nos damos cuenta nosotros mejor de qué síntomas genera el virus. Ahora, yo, otra preguntita más, que soy la que tengo todas las dudas porque soy el conurbano, ¿viste? Y la verdad que estamos complicados están picando muy cerca las balas. Digamos, en todos los barrios hay negocios que están cerrados porque hay gente con coronavirus y negocios de cercanía que nosotros estamos yendo a comprar en forma permanente y estamos asustados. no sé, a mí me parece que los contagios ya están muy desparramados en el conurbano bonaerense y que a veces los hisopados, la pregunta concreta es, los hisopados a los parientes, a los familiares de personas infectadas, muchas veces no se realiza, no se le realizan hisopados, ¿por qué? Bueno, es interesante la pregunta, en ningún país del mundo en el momento de circulación del virus como tenemos en nuestro país, en ningún lugar se pudo mantener un sistema diagnóstico saludable durante este momento de la pandemia. Realmente en Argentina se amplió muchísimo la capacidad de diagnóstica, en particular en la provincia de Buenos Aires se cladruplicó la capacidad de diagnóstico en estos meses. Pero, en este momento de casos donde están, como vamos a decir, picando las balas tan cerca, donde tenemos tanta circulación viral, particularmente médico-urgano, muchas veces los laboratorios que hacen diagnósticos se ven retrasados y ya se ven muchas veces cerca del colapso o en su máxima capacidad. El tema es que lo que se está discutiendo es si alguien, si hay un confirmado en la familia y estuvieron conviviendo seguramente estén todos contagiados. No tiene tanto sentido hacerles sopados a todos cuando sabemos que lo más probable es que sea un caso positivo. Entonces, es preferible evitar hacer esos diagnósticos, tomar a toda esta familia como potenciales casos positivos, seguirlos de cerca con los centros de telemedicina que también se fueron realizando, se fueron armando en este tiempo. Entonces, sigamos a la familia pero no hace falta estar seguros de que tener esa confirmación porque es muy probable que se hayan contagiado. Eso es lo que está pasando con el sistema diagnóstico que si bien se amplió increíblemente, la verdad que cuadruplicar la capacidad de diagnóstica de una provincia es una barbaridad, en este momento con esta circulación de casos no está alcanzando para testear lo suficiente. Una última pregunta Juanma y este y estamos mira hemos bombardeado muy pequeña mira en función el presidente está delegando una responsabilidad absoluta en toda la población frente a todas las presiones que hay se abren los comercios en las avenidas en los lugares más cercanos salen los chicos la gente sale a correr a hacer un poco de gimnasia digo frente a este escenario y con estos últimos números que dan del avance del contagio ¿hay alguna posibilidad que se desmadre el sistema de salud o está controlado? No, no, no realmente estamos en un momento de muchísima circulación de casos pero se están siguiendo de cerca se están siguiendo de cerca los contagios yo en este momento tenemos capacidad eso lo vemos todos los días con la ocupación de las camas de terapia intensiva estamos lejos de estar en una situación de saturación pero vemos también que están creciendo todos los días los pacientes en terapia intensiva entonces lo que yo entiendo que se está realizando es bueno se permite lo más que se puede y se siguen de cerca los contagios si esto se desmadra si vemos que aumentan demasiado se están haciendo todo el tiempo proyecciones de cómo va a seguir esta ocupación si las proyecciones empiezan a dar mal empiezan a dar que se colapsaría el sistema de salud en cierto tiempo ahí se volverá una cuarentena más estricta pero no creo digamos si después además de tanto tiempo de aislamiento no queda otra de alguna manera que acudir a la población y a la responsabilidad de la población pero evidentemente si se desmadrara la situación si las proyecciones empezaran a mostrar que pronto colapsaría el sistema de salud de seguir con esta carga de contagios habrá que retroceder y volver a un aislamiento más estricto que es lo único que sabemos que funciona Juan te agradecemos muchísimo tu paso por acá por Pateando Barrios te mandamos un abrazo gigante y bueno y en cualquier momento te invitamos otra vez que participes en nuestro programa muchas gracias Juan un abrazo 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 Gracias.